Por favor venid, 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 venid. Por favor, por favor. Esto, esto, supuestamente esto, esto, que por cierto sabe a mierda, está malísimo, vale 10 euros más que un Blu-ray. Así empiezo el vídeo Esto vale 10 euros más que un Blu-Ray Este cacho de plástico En esta caja vacía Vale 10 euros más que un Blu-Ray Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Sí, sí señor 10 euros, boom, 10 euros, boom, sí Resulta que ahora todos los juegos indie Todos los juegos que salgan en físico Que sean inferior a 30 euros Van a costar 40, siempre inamoviblemente Sí señores, sí El último caso que hemos tenido Donde la gente fue un poquito a piñón Fue en el caso de Rhyme Ese último indie de Tequila Wars Que tiene muy buena pinta por cierto Nos invitamos a la SOP y... ¡Hostiazo! En la cara, sí señores Nos invitamos a la SOP Y vimos que digital costaba igual de caro que físico Y entonces fue cuando dijimos ¿Pero es que nos comáis por gilipollas o qué pasa aquí? Muy bien, pues parece ser que las quejas de los usuarios Han surtido efecto Menos mal Tener que quejarse Tener que encima dar las gracias a una compañía Porque recule y haga algo que tenía que hacer desde el principio Es que... ¡Me llorve la sangre! En serio, por favor, por favor Por favor, que los usuarios tengamos que ponernos así Para que las compañías hagan algo que tienen que hacer desde el puñetero principio Muy bien, muy bien Pues han rebajado al mismo precio 30 euros la edición digital Eso sí, la física Te sigue costando 10 euros más cara que las otras plataformas 14 euros más caras si contamos el PC Y te regalan, señores ¡Atención! La banda sonora en versión digital He de añadir Que le dice un coleccionista Creo que no va a superar los 45 euros 5 euros más caros Que la versión normal de Switch Y te va a incluir la banda sonora física Yo tengo más cañales, señores Y bueno, 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 bueno Ya que estoy aquí Me he metido a Amazon A que veáis conmigo Cómo están los precios Para que veáis que yo no miento Vamos a buscar Rime de Nintendo Switch En Amazon A ver qué nos sale Y aquí lo tenemos, señores Aquí lo tenemos Rime En toda su versión en Nintendo Switch 38,99 PlayStation 4 y Xbox One Lo tenemos a 29,95 ¿Vale? O sea Aquí Esto Aquí es donde Se estaba diciendo antes La diferencia de precio ¿No ves? Y está rebajado Que costa 46 38,99 En Amazon Seguramente en otros sitios Este mucho más caro Nos metimos a la PlayStation 4 Y vemos La diferencia brutalísima de precio Que hay, señores Pero no solo eso Es que te incluye hasta un póster Si quieres Por el mismo precio El Switch no te dan ni las gracias Te dan una banda sonora Digital En fin Que cualquiera se la puede descargar De cualquier sitio No me Es que de verdad De verdad De verdad Que es que ver esto Es que me hierve la sangre Me hierve la puñetera sangre Pero cuando más te puede hervir la sangre Cuando más te puede hervir la sangre Cuando buscas el Rime Para PC, señores Y lo tienes por 24,90 euros En Switch va de casi 20 euros más Por favor Por favor Pero por favor ¿Dónde pelotas Vamos a llegar? Mira, mira, mira Fuera Fuera La diferencia De precio Para que flipéis un poco Nintendo Switch 54,89 euros Y en Playstation 4 24,95 24,95 Y en Switch 54,89 Sí, sí Como lo estáis oyendo, señores Como lo estáis oyendo Como lo estáis oyendo Aquí Aquí Es donde venimos A plantearnos A plantearnos Si realmente Como bien dijo Nintendo por ahí No es más cara En formato cartucho Ya sabéis Se estandariza el precio A 39,25 De mínimo Porque ya han afirmado Desarrolladoras Que pierden dinero Si sacan el juego físico Más barato Del 39,95 Pero tanto cuesta Hacer una tarjetita De estas Tanto cuesta En serio Es que no No me entra en la cabeza Que esto pueda costar 10 euros más No me entra en la puñetera cabeza Sinceramente Yo Lo que quiero venir aquí A plantear Es si esto Afectará A la salida de juegos Fir En Switch Porque mucho me temo Que si todos los juegos Fir Van a costar siempre 10 euros más caros ¿Les va a compensar Sacar títulos en Switch? No les va a compensar Hay que hacer algo con esto Hay que hacer algo con esto Porque es un tema muy serio Si todos los juegos Van a costar 10 euros más caros Sin tres Es un tema Muy, muy, muy serio Porque las compañías Siempre los van a sacar 10 euros más caros Van a querer sacarle lo mismo A la versión de Switch Que a cualquier otra versión Y entramos en este problema Entramos en un problema Bastante gordo Con las Fir Porque a Nintendo Que su propio formato No le cuesta dinero Pero las Fir sí Esto es un problemazo Puede afectar A la venta de terceros Es un juego Lo sacan en varias plataformas En Switch Se va a vender menos Por motivos obvios Se va a vender menos Por motivos obvios Y esto Nintendo Tenéis que dar Algún tipo de explicación ¿Por qué son más caros? ¿Por qué decís Que no eran más caros? Y las compañías Nos dicen que sí Explicárnoslo De verdad Explicárnoslo Explicárnoslo O se venden muchos millones de Switch Y esto cambia O Nintendo sale Y nos lo explica Antes de que se venda Tantas millones de Switch Porque hasta que se venden Necesitamos juegos Y no podemos estar pagando 10 euros más Por los juegos Y aquí viene Y aquí viene la pregunta Del siglo ¿Quién tiene la culpa? ¿Nintendo o las Zid? ¿Quién tiene la culpa? Ahí lo quedo Ahí lo quedo A ver ¿Quién tiene la culpa? Quiero que me dejéis En comentarios De verdad Quiero que me dejéis En comentarios ¿Qué opináis sobre el tema De que estos cartuchitos Valgan 10 euros más caros? O sea No hablamos de uno De dos, de tres Que yo no me creo Que esto cueste 10 euros más caros Que no me lo creo Que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y yo Me siento estafado Por las compañías Me siento estafado Yo no tengo por qué Pagar 10 euros más Por un juego No tengo por qué Y no tengo por qué tolerar Que encima Les tenga que dar las gracias Porque me den una Puñetera banda sonora De mierda En versión digital Con todo el respeto Podéis meter la banda sonora Por donde queráis Porque yo quiero Mi juego al mismo precio Pero en el resto de plataformas Me es muy importante Que me queréis vuestra opinión En la caja de comentarios Sobre qué opináis Sobre el formato De los juegos de Switch De quién puede tener la culpa El Nintendo A las desarrolladoras Y si encima Encima Tenemos que quejarnos Para que en la ESO Los precios Sean más bajos Porque lo que no se puede tolerar Es que Vale, sí Que Nintendo tenga la política De que se tengan los mismos precios En la ESO Que en físico Pero no se puede tolerar Que si un juego Excede 10 euros de más El precio Que en el resto de plataformas Si lo queremos comprar en digital Y ahorrarnos esos costes físicos También nos cobren Los 10 euros de más Es inadmisible Y como es inadmisible No lo podemos permitir Y tenemos que quejarnos Y tenemos que dar nuestra opinión Y me es muy importante Que me digáis Qué opináis Sobre esta situación De Nintendo Switch Sus juegos Y su formato Sinceramente Yo Cada juego Sin que salga Lo siento mucho Me lo voy a comprar para PC O para Play 4 Cuando me la compre Porque yo no tengo Por qué estar gastándome 10 euros más En un juego Que es lo mismo Que si Versión portátil Te lo llevas a donde quieras Pero ¿y qué? Eso no les exime De que te estén Cobrando 10 euros más Por la cara Y me gustaría saber Quién es aquí El culpable Nintendo Pronunciate Pronunciate Si es que cobras Algún tipo de royalty Que es más cara ¿Qué tiene ese formato Para que cueste 10 euros más caro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque aquí está pasando algo Y yo estoy aquí Para cagarme en todos ellos Ayer en YouTube Y hoy en esta situación Porque soy usuario De Nintendo Switch Y no puedo tolerarlo No puedo tolerar Que a mí Y a todos los usuarios De Switch Nos estén exponiendo A esta lacra Que es el exceso de precio En los juegos En formato Switch Y nada señores Hasta aquí ha llegado Mi reflexión Del día Hoy estoy muy Destroyer 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 Pero es que me da igual Estas cosas hay que expresarlas Y Expresada queda Vuestra también Es la opinión Y la quiero aquí abajo En la cajita de comentarios Y ya sabéis gente Os espero En la próxima entrega De Behind The Games Y ya sabéis Y ya sabéis ¿Por qué? Pues esta es esta tarjetita De leche Bueno en la leche La botana es esta tarjetita La botana es esta tarjetita La botana es esta tarjetita ¡Adiós! ¡Bien!